7 días con 44 minutos, la temperatura cada vez desciende más, mucho más fresca en los 17 grados centígrados, humedad en un 42%, eso sí, no hay posibilidad de lluvia, muy escasas nubes, la presión en los 1015 milibares. Para el día de mañana, la temperatura por la mañana entre los 6 y 7 grados, solamente muy fría, abrigarnos mucho y a cuidarnos, máxima los 18 grados, muy escasa nubosidad, ahorita anda mucho por ahí la gripa, así es que a cuidarnos y tomar muchas vitaminas, principalmente todos los pequeños, adultos mayores, tenemos también escasas nubes para el próximo domingo y las temperaturas mejorando conforme pasen los días, para el próximo lunes alcanzar 26 grados con un cielo completamente despejado, pero qué nos espera para el próximo martes 28, está calurosa la temperatura, cada vez se acerca más la noche buena, Navidad y qué nos espera, ahorita les platico por lo pronto miércoles 26, 25 para el jueves, escasas nubes, así predominando las condiciones de cielo para la próxima semana, para poder disfrutar de estas fiestas, de estas posadas, sábado mínima en 7, máxima los 21 grados, completamente despejado para la mayor parte del país, pero ya está el sistema frontal 15 sobre nuestra región, esto generando algo de incremento en la nubosidad, principalmente por allá en Texas, aunque no hay posibilidad de lluvia si el cielo se torna bastante nublado, tenemos la máxima en Houston 12 grados, Laredo y McAllen mucho mejor las temperaturas máximas en los 21, 19 grados centígrados, 12 grados para Dallas, Península de Yucatán, todo lo contrario, por allá disfrutar muchísimo, temperaturas calurosas, Mérida 28, Cancún hasta los 27 grados centígrados, mientras que en el sureste, Oaxaca 28, soleado completamente, Huatulco 26, tenemos para Tuxla 27 grados centígrados y en Villahermosa, muy caluroso por allá, 31 como máxima temperatura, nuestra fase lunar actual es un cuarto creciente y nuestra próxima fase será una luna llena, también recordándoles que el próximo martes 21 de diciembre iniciará ya el invierno, temperaturas ya un poco más frías y para esta próxima noche buena la temperatura entre los 7 y 8 grados oscilando, eso sí sin posibilidad de lluvia, así es que disfrutarlo mucho, ir pidiendo los tamales, el pavo y demás y disfrutar en familia, por supuesto, esta noche buena. Hasta aquí la información del clima, continuamos con mucho más de las noticias.